Bueno, mire, lo siguiente es un precedente y fundamentada en la discusión sobre las plataformas digitales. La Corte Suprema falló a favor de la comunidad de un edificio de la Comuna de las Condes que anunciaba multas a quienes arrendaran departamentos a través de la aplicación Airbnb. Bueno, desde la Federación de Turismo celebraron esta resolución y María José Pulches le va a contar todos los detalles. Es una escena que se repite en varios edificios de la capital, con mayor frecuencia en las Condes y Providencia. Son huéspedes que vienen por Airbnb, el llamado Uber hotelero que preocupa a las comunidades. Nadie quiere estar en un edificio residencial y salir de su departamento donde habita y tener un vecino que cambia todas las noches. Solo en la región metropolitana cerca de 16.000 propiedades se ofrecen a través de esta popular aplicación. El 70% sería ilegal, según estimaciones de la Federación de Empresas de Turismo, una realidad que en este edificio vivieron de cerca. Se ve la gente que entra, sale, las maletas que vienen, no sé si por el día, dos días, pero se ve ese cambio de gente. Un problema que motivó a la administración a emitir una circular prohibiendo el arriendo de departamentos por día. Los afectados presentaron un recurso de protección, pero la Corte Suprema falló a favor de los vecinos. Me parece muy bueno que optemos por la seguridad de todos mis vecinos y todo el edificio. La comunidad compró o arrendó acá como para ellos, entonces como que venga alguien desconocido es súper peligroso igual. Gracias a la resolución judicial, aquí se podrán cursar multas que parten en 690.000 y pueden superar los 2 millones de pesos solo por concepto de Airbnb. Este es un hito muy importante en la industria inmobiliaria y sobre todo para lo que se está discutiendo en términos de plataforma. Está poniéndole un freno probablemente a quienes han pensado en la posibilidad de incorporar este negocio, entre comillas. Un precedente que influirá en la discusión que lidera el gobierno para incluir la tributación en la economía digital. Un fenómeno que ha demostrado avanzar más rápido que cualquier regulación.